Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú la que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera a tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Y lloro por ti Si no estás conmigo Conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Regresa te pido Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti No sé de tu vida No sé de tu vida Música Gracias por ver el video.